Seguimos aquí en Escena CB24, donde destacamos las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Y es que recientemente el grupo musical costarricense La Cuarta estrenó su nuevo sencillo y videoclip titulado Pégate, con la colaboración del también artista musical costarricense Keylor, mejor conocido como Kila. Veamos parte de este estreno. Con la mano arriba, baby, mueve la cintura, lady, da la media vuelta, mani, pégate, te quiero, mani. Con la mano arriba, baby, mueve la cintura, lady, da la media vuelta, mani, pégate, te quiero, mani. La media vuelta, mani, pégate, te quiero, mani. Suéltale, suéltame, ese movimiento que tú haces, locamente, baby, me complace. Quiero que me expliques pase por pase, para tener ese cuerpo que es lo que hace. Mezco la rumba y la cuarta retumba, métetele primera, métetele segunda, métetele dos más, pa' que veas como zumba, pa' que veas como zumba. Y como quieras, cuando quieras, oye, ven, algún tipo me voy. Y para hablar sobre esta nueva producción musical costarricense, me encuentro aquí en estudio con nada más y nada menos que a Lancero, líder y voz principal de la cuarta y con Keylor, cantante invitado en este nuevo tema, pégate. Bienvenidos a Escena CB24. Hola Victoria, contentos de estar aquí promocionando este nuevo tema junto a la cuarta. No, nosotros muy felices, gracias por la invitación y la verdad que pasándola súper bien y gracias por el espacio para poder hablar un poquito de este tema que se las trae, ¿verdad? Este nuevo sencillo se llama Pégate. Antes, fuera de cámaras me comentaban que ustedes anteriormente habían trabajado juntos, sin embargo, nunca habían hecho un video musical o un sencillo juntos. ¿Cómo fue esta experiencia? Mira, es que es muy vacilón porque con Keylor realmente yo tengo, el estudio de Keylor es mágico, él tiene un estudio como producción y a mí me gusta empezar a grabar con él cosas y de hecho hoy nacen la mayoría de ideas de las canciones de la cuarta, nos sentamos los dos y vamos y vamos acomodando y haciendo cosas y nunca habíamos, nunca nos había dado el gosanito de grabar y hace poquito, más bien nos entró en muy fuerte el gosanito para empezar a grabar y ya tenemos nuestro primer tema y realmente queremos hacer muchas cosas más, ¿verdad? Sí, de hecho fue que yo estaba también concentrado en la etapa como productor, ¿verdad? Entonces estaba solo como produciendo, pero hace aproximadamente dos años me tomé mi carrera como artista, como solista y entonces le dije a Alan, vamos, tenemos que hacer un tema, vamos con todo y bueno, se dio este tema que se está moviendo bastante bien, a la gente le está gustando, es un tema mano arriba, como dicen, para la discoteca y bueno, espero que a todo el mundo le siga gustando. Y muy importante, está en el disco de la cuarta, que se llama La Cuarta es la Vencida, distribuido por Universal Music, el cual fue disco de oro, fue el primer disco de oro que se le entregó a una agrupación nacional, aquí lo tenemos, aquí lo tienen, el primer disco de oro de parte de Universal Music, ahí está. De hecho, Pégate, es el tercer sencillo de este disco, si no me equivoco. Correcto, el tercer sencillo, que lo tenemos de La Cuarta es la Vencida y también este, Keylor lo metió en su disco que se llama Vibra Urbana, ¿verdad? Vibra Urbana, que es una copilación de varios artistas costarricenses que viene bastante bien también. Este disco es un disco muy reciente, se estrenó en diciembre del año pasado. Correcto, diciembre del año pasado, con la canción de Keylor Cerramos, tuvimos una bendición enorme de Dios, porque es un disco que todas las canciones pegaron en radio. O sea, realmente suena mucho, se le llena uno el pecho de orgullo, ¿verdad? Poder contar eso y con él hemos recorrido varios lugares, se ha dado conciertos en Panamá, hemos dado conciertos en Teletón Guatemala, en Costa Rica se ha dado, ahora tenemos una invitación nuevamente para regresar a Teletón, tanto Guatemala como en Salvador. El video se grabó en Guatemala. El video se grabó en Guatemala, correcto. Eso es lo que quería comentar, digamos, este video que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, me gustaría saber cómo fue toda esta producción. Se grabó en Guatemala, pero ¿cuánto tiempo duraron grabándolo? ¿Cómo fue la producción de grabarlo allá? Tres días, pero duramos. Aproximadamente tres días de grabación en diferentes locaciones allá en Guatemala, lugar lindísimo, espectacular, Guatemala. Súper chulo, el primer día estuvimos en todo lo que fue antiguo, el segundo día nos fuimos al lago Atlitán y el tercer día estuvimos en una fiesta que tuvimos hasta en la noche en un bar, una discoteca en Guate. De hecho, también me comentaban que, bueno, Guatemala los ha recibido a la cuarta con unas manos increíbles, les ha abierto las puertas increíblemente y en parte también, bueno, este video fue de forma de agradecimiento a esa nación guatemalteca que de verdad ha sido increíble con esta banda costarricense. El año pasado tuvimos una puntuación muy fuerte, muy grande, fue muy chuso porque estaba, entre los artistas estaba Nacho, Mac Bahía, estaba Alquilados y la señora que de hecho fue la que nos volvió a invitar, se paró y nos dijo, ¡Ey! ¿Cómo pararon al público? ¿Cómo lo movieron? ¡Qué impresionante! ¿Cómo lo lograron hacer? Y la verdad que nos sentimos súper agradecidos con toda la gente en Guatemala y ahora vamos a regresar. Y también que contarle un poquito a la gente que parte de los proyectos fuertes de la cuarta este año, con el disco es poder proyectarlo todo Centroamérica, igual bajo el sello de Universal Music. Me comentabas también que, bueno, este año van a hacer una especie de gira por Centroamérica, van a visitar Guatemala, Panamá también, entonces, comentarle un poco a la audiencia, ¿cuáles son esos fechos que se aproximan este año que la cuarta va a ir a sus países centroamericanos? Ok, para mayo, mayo, abril, no me acuerdo, es la fecha que se tiene para ir a Guatemala, para la Teletón, no me acuerdo bien cuál de esas dos fechas es, de ahí también no solo Centroamérica, sino que en junio partimos hacia una gira que hay en Perú y en Ecuador y fuera de eso regresamos con una agencia de viajes de acá, va a hacer dos charter, uno hacia Nicaragua, con un concierto con nosotros y otro también vamos a tenerlo en Guatemala, eso para noviembre, va a ser pegadito los dos, es una fiesta que ellos están armando y la verdad que contentísimos y ahí vamos a llevarnos aquí a cantar la canción con nosotros. Tiene que llevar. Para seguir metiéndole. Y con este nuevo tema y esta colaboración y la reacción del público que ha sido increíble, ¿tienen pensado seguir haciendo Sencillos Juntos a Futuro? Por supuesto. No, 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 no. Realmente yo también tengo una carrera aparte de lo de la cuarta, la cual ahora estamos empezando a hacer música con Rick Phantom en Panamá, saludos a la gente de Panamá, ahí Riffal, tenemos un artista más reconocido en este momento urbano allá, tenemos una canción también que la sacamos y con Kila estamos hablando de eso, que vamos a desarrollar un disco varios proyectos, ahí que vamos a empezar a meterle para también fuera de lo de la cuarta, seguir con también esta parte lo bueno es que tenemos buena química a la hora de producir entonces siento que pueden venir cosas bastante buenas, es chivísima, nosotros nos sentamos en el estudio, es un vacilón Kila empieza a mandar los beats y yo empiezo ahí a rapear y Kila me dice, no, acomodémosla con este otro lado de hecho tenemos una canción que hicimos vacilando se llama La Blanca y la Negra igualmente también ya llevan años trabajando ya llevan años trabajando en producciones y es la primera vez que ya se unen para crear un sencillo, nuestro primer sencillo que fue un hit a nivel nacional centroamericano también que nos ha ido súper bien, de hecho campaña de mucha gente que es Ay Mami la idea nace de una canción vieja que es del Ecuador y yo la llevo Kila y la adaptamos y digo, Kila, esta canción tiene el punch y él me leyó lo que yo quería hacer y lo empezamos a madurar y empezamos a ver, meterle el ritmo y con Kila fue que la armamos o sea, de hecho el demo Ay Mami lo canta Kila yo me he hecho todo el rock pero el mami lo canta Kila igualmente algo de esencia de la cuarta es que crean música alegre feliz, que pone a la gente a bailar eso es lo que necesita el mundo música alegre, feliz de tanta cosa, eso es bueno hay una canción que te voy a dar mérito aquí que fue un coro de una canción que tenemos nosotros que de hecho fue se ha utilizado mucho para las fiestas taurinas que el coro principal es de meterle primera dale, meterle segunda dale, meterle tercera y aceleran a la cuarta lo sacó Kila y como le digo cuando a mi me encanta ir al estudio yo le cuento a mis amigos o sea, si hay un lugar que a mi me encanta ir y estar tranquilo es cuando voy a producir con Kila donde hacemos la mayoría de demos de todas las cosas y de hecho el martes tenemos una grabación para hacer entre los dos vamos a hacer una canción de un jingle a una gente que nos lo pidió y la verdad que ha estado muy chido o sea, fuera de la cuarta como habla de vos que es una música alegre que en todo lado nos esperan gracias a Dios la venta y me ha deseado que yo se llegue a los lugares y todo está lleno o la gente está esperando el grupo pues esta otra parte también de lo producir y sentirse bien es como la parte anímica cuando la gente me dice ¿de ese motivo usted? y digo estoy Kila y siempre se le hecha a la promotora y yo digo venga andando Kila bueno, de verdad muchísimas gracias por haber sacado el tiempo y haber venido aquí a Escena C24 a dar esos detalles acerca de esta nueva producción que sin duda estoy segura que si se siguen uniendo a crear más música juntos va a ser todo un éxito gracias, gracias eso tiene las cámaras de Escena C24 para que inviten a la audiencia centroamericana que vean este video de Pégate y sigan el disco bueno, un saludo para toda la gente de Escena C24 nosotros somos la cuarta y Kila Kailor para que toda la gente lo pase bien esto se llama Pégate pídelo disfrútelo un baile con todos nosotros un abrazo tremendo yo los bendiga esta es la rumba de la cuarta muchísimas gracias por haber venido a Escena C24 y darnos estos detalles saben que tienen las cuerdas abiertas del programa para seguir comentándonos acerca de esas nuevas producciones que se aproximan y si se aproxima también un nuevo disco si claro se apunta claro no te estives ahí no sé que está vamos a la video la cuarta vamos a la video así que conversábamos con Alan Cero líder y voz principal de la banda costarricense la cuarta y Kailor mejor conocido como Kila cantante invitado en este nuevo tema Pégate a continuación vamos a cumplir con compromisos comerciales pero ya regresamos con más información del mundo del entretenimiento para que veas como Zumba para que veas como Zumba y como quieras cuando quieras oye nena contigo me voy y como quieras cuando quieras oye nena contigo me voy y como quieras subete con la mano arriba baby mueve la cintura lady da la media vuelta mami venga me te quiero mami con la mano chau chau